Vení, vení. Nada, vergüenza. Fuiste para allá y viste cosas lindas. Fui para allá, boludo. Gracias. Buena convocatoria. Sí, boludo. Yo voy allá y no aguanto. Hay que ver si aguantás. ¿Pero estás invitando al Aftey a tu casa? No, no, no. Estoy muy tranquilo. Eso lo decidís vos. No, gordo. Lo hacemos confirmado. Viene Brunito. Hay que ver si... Eso lo decidís vos. Igual, si hay más de 15 personas ya estamos acá en la casa de Bruno. Sí, sí. Hácelo acá también. Se me ha encantado a Brunito. No, no, pero yo le dije. Hácelo acá. Muy bien, muy bien, amigo. Che, pero sí que... Amigo. Hoy te convertís en Ergo en Maes. ¡Epa! Vos que me tenés mucha fe a mí. ¡Estoy sólido! Yo te veo atrás de la cama y digo, este chabón es un chad. ¿No? ¿Ya está? Estoy repitiendo el primero que me da. No, no, no. No, no, no.